No participé porque yo estaba en la lista con compromisos federales en primer término. Cuando llega la lista a la Junta Electoral, de acuerdo a lo que a mí me informaron, porque no tengo información coherente, es que yo tenía una inhibición por el AFIT. La cual sí, le puedo decir que tengo una inhibición, pero no estoy condenado. Yo fui imputado porque yo presté la firma mía para unos amigos que formaron una sociedad para comprar cereal. Y es piel de girasol y cereal, que es derivado. Han manejado mucha plata y yo les decía que por favor no me dejaran pegado en el AFIT, cosa que no lo hicieron. Bueno, se hizo la firma, yo era el presidente de la firma, una señora de Achaga era la vicepresidenta. Se hizo bien, las cosas le hicieron ellos bien, porque yo era neófito en la materia. Le hicieron bien, antes que el mano y todo. Y bueno, quedó conformada la sociedad y ellos la manejaron. Y yo les decía, pero a mí me llegaban algunas intimaciones de la AFIT. No, me decían, no le hagas caso que no pasa nada. Bueno, hasta que al final tuve una citación al juzgado federal, me tomó una abogada defensora y me dijo que me pasaba esto, que ellos lo querían, al verdadero autor lo querían agarrar, pero había hecho también las cosas que caí yo. Una estafa a la AFIT se llama esto, no la voy a negar que es una estafa a la AFIT. No la hice yo. Si no, si algunos toman un poco de imagen y pueden fijarse como vivo, no puedo haber estafado a la AFIT en un millón y medio de pesos. Tengo que ser loco, no juego, no tengo ninguna cosa que me produzca semejante gasto. Yo creo que todos los que somos algo, siempre hay alguien que le molesta. Yo creo que a esta persona le debe molestar que yo sea nombrado en el pueblo, y si es una mujer, por ahí es un despecho. Y qué lástima que no me di cuenta, porque por ahí hubo lo hemos tenido, en vez de esta ofensa, algo más tierno, más dulce. Pero yo, si está impulsada por un hombre, es porque me debe tener envidia, lo cual yo no le tengo envidia a nadie, qué sé yo, yo vivo como una persona natural en este pueblo. Sí, gracias a Dios, desde que salgo de acá de mi casa hasta que voy al último almacén a hacer las compras, todo el mundo me saluda, y no... Escuché que por ahí decían, me está debiendo una plata, y que se presente, y me diga quién es, que le debo plata. Yo los almacenes pueden preguntar en todos lados, y no debo a nadie acá en el pueblo. Si Dios quiere, por anuncio de una abogada, que estamos haciendo una asociación de mis padres, las monedas, me sacó por internet, y a mí se me levanta la animisión a fin de año, una en diciembre y la otra en marzo. Así que, si yo logro eso, que el juez ve que no hay motivo para la estafa, yo, en la de 2015, estoy participando, abrazo partido, apoyando dentro del grupo peronista, o un frente que se arme, estoy trabajando en política. El que me quiera convocar, estoy a su disposición.